¡Hola sabrosuritas! Bienvenidos una vez más al video famoso de los imperdibles del nuevo catálogo número 2 del año 2020. Vamos a darle la bienvenida después de este pequeño intro. Estos son los catálogos de la campaña número 2. ¡Hola chicos! Y si estuviera ahí al pendiente de las historias ya se hubiera dado cuenta que se ganó los sartenes rojos por hacer más comentarios que todos y porque además sus comentarios estuvieron buenísimos. El sistema con el que hago la rifa de sorteo es un sistema que es de Google, entonces no hay trampa, no hay forma de que yo pueda modificar algo. Simplemente Google hace como un recuento de todos los comentarios que salieron que en total me parece que fueron 670 comentarios y localiza a la persona que hizo la mayor cantidad de comentarios. Pone el ranking de sus comentarios porque en realidad tienen que ser comentarios que si tengan como base porque cuando pones la pura palabra o una letra no funciona y así es como elige al ganador. Así que muchas felicidades Megan Misael, muchas felicidades por tus sartenes. Espero que te contactes rápido conmigo por Instagram para mandarte tus sartenes hasta tu domicilio. Y bueno vamos a comenzar con los imperdibles de este catálogo número 2 y para empezar te voy a decir que vienen cosas padrísimas pero si tú hiciste pedido en la campaña número 1 de 100 puntos y en la número 17 de 100 puntos solamente tienes que volver a repetir pedido de 100 puntos en este catálogo para que te lleves la hermosa vajilla que tenemos aquí. A mi ya me llegaron las tazas los platitos ensaladeros o de postre y los platitos cafeteros con su tacita y la verdad está genial, me encantó, es una vajilla muy bonita y pues lo único que tienes que hacer es volver a hacer tu pedido de 100 puntos aquí para llevarte todo el juego completo que sería el plato sopero y el plato trinche y ya tendrías tu vajilla completa para 4 personas sabrosurita. Fíjate que en el video pasado donde te enseñé todos los regalos que me dio Oriflame te dije que no sabía el costo de la olla express pero hoy que fui al super vimos la misma olla Rodolfo y yo y fíjate que en el super está en 970 pesos entonces agradezco infinitamente a Oriflame que nos dé regalos de marca que nos dé regalos caros, padres que te motivan y que realmente te sirven. Si tú ya tienes olla express la puedes vender pero está increíble que es por solamente invitar te mande tantos regalos y tan bonitos así que bueno es lo primero que debes de saber lo segundo que debes de saber es que si tú invitas en esta semana justo en esta semana quedan miércoles jueves y viernes para que tú puedas invitar a las personas que tú quieras y por cada persona que tú invites te vas a ir a este concierto o sea neta se ve que va a estar buenísimo. Esta es la Ciudad de México, este concierto va a estar Rake y va a estar Matisse que la verdad también no me gusta tan así cuando o sea no soy fan pero la verdad está padre pero sí soy fan de Rake o sea entonces además yo voy a estar en este concierto así que si tú vas ahí nos podemos encontrar tú y yo juntos a Rosuritas amándonos, abrazándonos, tomando unas fotos, va a estar padre. Entonces por favor inscribe a alguien, invita a alguien pero es muy importante que hagan pedido en esta semana si no no pueden ir al concierto. Aparte si tú metes a más personas esta semana y la otra que sería primera y segunda de este catálogo te vas a llevar este hermoso juego de maletas o sea cuántas necesitas, solo necesitas cuatro personas para ganarte estas maletas. Para empezar, por dos personas te vas a llevar esta mochila que es como un material como que se ve como tornasol, se ve padre, si ves a la chica aquí la tiene y se ve como brillosa. Entonces esto es por dos personas, por tres personas te vas a llevar esa más esta maleta que es una maleta como unisex. Entonces la verdad está padrísima, aquí la tiene un hombre pero pues también la pueden usar las mujeres sin ningún problema y ya te he enseñado en muchos videos que tengo aquí en mi canal que las maletas son de suma calidad, están padrísimas y una maleta más o menos así te viene costando mil pesos así que son regalos extraordinarios. Y por cuatro personas te van a mandar esta maleta que está padrísima también, es una maleta que aquí te enseñan que si tú la quieres guardar no ocupa nada de espacio y además es totalmente lavable, me encantó esta maleta y solamente necesitas cuatro personas, o sea para ganarte todo eso. Pero si tú haces que esas cuatro personas metan pedido en esta primera semana, o sea tendrías cuatro boletos para ir al concierto, entonces muévele, pícale porque todavía estábamos a tiempo y este video me hubiera encantado hacértelo ayer pero pues tuve que trabajar dando curso así que no me dio tiempo de hacértelo. Pero todavía tienes tiempo sabrosurita, muévele, mañana vete a prospectar temprano, convence a la gente que entre Oriflame, porque además cada persona que entre Oriflame, o sea entra con regalos, entra con su set de bienvenida que sí les cuesta 99 pesos pero es una ganga porque con eso que les mandan lo pueden vender y se capitalizan súper cañón. Y además este catálogo está padrísimo porque les van a regalar esta bolsa que a mí en lo personal me gusta más que la que nos van a dar a nosotros por las dos personas, esta me encanta, está de súper buen tamaño y se puede hacer más pequeña, entonces es una bolsa impermeable, si ves el color está genial, es como un color cereza, me gusta muchísimo y hace juego con las otras maletas, pero me pregunto, se hace juego pero se la va a quedar mi invitada, pero bueno no importa lloraré, pero me conformo con las otras, o le puedo decir a mi invitada que le cambio la otra que me gustó más a mí y que me dé ella esa, así que no te pierdas por favor de estas grandes ofertas, porque la verdad son cosas que nos ayudan a crecer nuestra red, nos va a pagar dinero por estas personas que invitamos, nos va a dar regalos y nos va a llevar un concierto. Bueno, pues otra promoción que no te puedes perder, que vas a encontrar en el catálogo de Business and Beauty, de Beauty and Business, de Business and Beauty, es esta promoción que son nueve productos por solamente 210 pesos, la verdad está genial, o sea llevarte estos nueve productos por 200 pesos, por 210 es una ganga, la verdad es que yo, mira, yo vendería estos en 100 cada uno porque están geniales y ya todo lo demás cuando lo venda va a ser ganancia. Estas esponjitas que compramos, ya les enseñé que están geniales, ya las usamos y me encantaron, el cepillo de dientes, este es para niños, pero yo te recomiendo que siempre le compres a tus hijos cepillos de Oriflame, lo único malo es que Oriflame siempre los hace azules, no hace como de más colores. Error Oriflame, porque en nuestras familias hay más niños y también hay más adultos, entonces si tú hicieras de colores compraríamos más, pero les voy a dar un tip, puedes comprar los cepillos y con un barniz ponle el color diferente a cada persona, para que todos tengan cepillos iguales, las cerdas son buenísimas, son suaves, entonces no te lastiman las encías ni te las van subiendo. Y pues nada más tienes que ponerle ahí un color diferente a cada miembro de tu familia y a todos van a tener cepillos Oriflame. Así que esta oferta no te la puedes perder, pero por nada del mundo. Y sabes, ahorita yo quiero que sepas que en el catálogo de business siempre vas a poder encontrar las herramientas de venta, aquí en estas herramientas tú vas a poder comprar tus catálogos de la siguiente campaña que viene en paquetito, por ejemplo, si tú vas a comprar 3 catálogos te cuesta $26.90 o 10 catálogos $84.90, de verdad es muy importante que tú sepas esto, porque cuando tú decidas hacer tu red, necesitas un buen de catálogos para salir a buscar a la gente y la verdad está súper económico, mira, 25 catálogos hacia los $185, cuando por una sola persona te viene pagando Oriflame como $100 o más, entonces vale la pena que inviertas en tus catálogos. También vas a encontrar bolsitas ecológicas de papel craft o bolsitas de tela y la verdad están súper baratas, mira, $15, $15. Y el catálogo de business and beauty es el único que nada más se vende así, son 3 catálogos por $10 y vale mucho la pena. Y si tú eres líder, ah, otra cosita, no dejas de pedir tu agenda, ya empezó enero, te cuesta solo $25 y está hermosa. Y aquí también vas a tener calendarios grandes o pequeños, estos son de bolsillo, creo que ya no hay grandes, pero también eso es padrísimo porque tú le puedes dar el pedido a la persona que te compró y le metes ahí un calendario de bolsillo y pues va a estar muy agradecida y se lo metes ahí en su pedido y listo. Y si tú eres líder 12% o más, te voy a recomendar que siempre inviertas en estos kits de lanzamiento. Porque fíjate, te van a mandar este perfume y este perfume, pero son realmente perfumes, huelen súper rico, cada uno te cuesta $450 al cliente y pues la verdad a ti te va a salir en una ganga, o sea, todo esto por $300 pesos. Con vender un solo perfume en $300 ya recuperaste lo que invertiste. Puedes quedarte el otro o puedes venderlo también. Y luego, fíjate, vas a tener una guía de fragancias que está padrísima, vas a conocer ahí todas las mezclas de perfumes y en qué están inspiradas, etc. Vas a tener 5 ejemplares del catálogo número 3 que es el que va a empezar y 3 ejemplares del catálogo Business & Beauty. Entonces, esto es genial para que tú invites a las personas. Si no estuviera la mochila para las nuevas, yo te diría, le puedes dar un regalo a cada persona que entre. Tienes dos regalos padrísimos, pero tú estás invirtiendo $300, pero si no, pues no te preocupes, los vendes. Y no sepas que también Oriflame en este catálogo hace uno de los mejores lanzamientos que yo espero que va a tener este 2020. Es un tónico iluminador. Este tónico iluminador te va a ayudar a que tu piel luzca muchísimo mejor, más radiante, más hidratada y solamente lo tienes que incluir en tu limpieza básica del diario. Entonces, aquí nos está comentando que nos va a costar a nosotras, este es precio para nosotras, a solo $129.90. Pero quiero que veas todo lo que incluye. Incluye prebióticos. Dice, ¿qué son los prebióticos? Son sustancias no dirigibles que promueven el crecimiento de microorganismos beneficiosos. Tú has escuchado seguro los probióticos, ¿no? Que son para el estómago. Estos prebióticos no se comen. Estos más bien se untan, pero más o menos funcionan como los probióticos. O sea, generan las sustancias buenas para reducir las bacterias dañinas. Y la verdad es que yo no dudo que Oriflame cumpla lo que promete, porque todos los productos, la verdad, me dejan impactada. Dice este que estimula la renovación celular y deja la piel del rostro con una apariencia luminosa. La verdad es que vale la pena hidratar mejor tu piel, mejorar la textura, reducir el tamaño de los poros. Y por solamente $129.90, está genial. Yo creo que ahorita vamos a ver en el costo del catálogo normal cuánto cuesta, pero vale la pena que te lo pidas. Para empezar en la página número 2 vamos a encontrar estos delineadores retráctiles. Están padrísimos, porque ahora como que, no sé si son los mismos colores, pero siento como que hay nuevos colores. Aquí van a encontrar toda la gama de colores y, pues, fíjense lo que dice aquí. A sólo $39.90. O sea, de $60 pesos a sólo $40 pesos. Oigan, ¿y se acuerdan que ya en otro video les hice la prueba de este labial de One? Me encantan los labiales de One. Están súper económicos, pero están súper luminosos y además muy, muy como hidratantes, como cremositos. Y vamos a encontrar que hay nuevos tonos, 10 tonos cremosos y 10 tonos satinados. Entonces, vale la pena que te pidas uno para que lo veas probando y que lo ofrezcas a tus clientas, porque solamente van a costar $80 pesos. Obviamente menos tu descuento, pero realmente desde el empaque todo es tan hermoso. Y luego les hice un video en donde les enseño los labiales que son mate. Son como de espuma, pero te quedan los labios así súper pintados, pigmentados, pero te quedan así como mate. Pues, ¿qué creen? Que ahora tienen un look como un efecto aterciopelado. Nos dice Oriflame que ahora el mate se convierte como en terciopelo. Entonces, aquí estamos viendo una como imagen en donde así era mate y se vuelve así como más de, como más así como esponjadito. Ya tenemos 8 nuevos tonos en donde tú vas a poder elegir cuál te gusta más para que te lo compres a un súper precio. Solamente $130 pesos, menos tu descuento obviamente si ya eres socia de Oriflame, pero vale la pena que los pruebes. A mí me encantó muchísimo este color que se llama Silky Rose. Me lo voy a pedir y ya después lo verán en los videos. Bueno, sabrosuritas, y a partir de la página 14 vamos a encontrar ofertas en donde nos van a regalar dos productos gratis al comprar uno. Me parece magnífica oferta esto porque fíjate, por ejemplo, este Body Lotion, que es una loción corporal con aroma de melón y agua de coco, te va a costar $160 pesos. Pero al comprar este, que es de ese de 200 mililitros, o sea, está grandecito, te van a mandar absolutamente gratis el gel de ducha y este jabón. Entonces, son los tres productos por solamente $160. Está súper bien. Si lo quieres para vender, le vas a sacar súper buena ganancia y si lo quieres para ti, pues está excelente porque es eso menos tu descuento. Vamos a encontrar las mismas ofertas en las siguientes páginas. Compras este y te regalan esto. Y el precio lo vas a encontrar en rojo. La verdad es que está magnífica esta oferta. Me encantó. Como que está padre porque te animas a comprar un solo producto. Imagínate, una sola cremita por $120 y te mandan el refrescante con aloe vera y el agua tónica. Este es el gel, como una crema que te refresca. Y este es el aloción tónica. Las tres cosas por solo $120 pesos es una súper ganga. Y así va a pasar, igual, miren, hasta que lleguemos. Y tú también las pastas, no dejes de pedir las pastas. Te van a dar dos pastas, un cepillo por $99 pesos. Hasta que lleguemos a la página número 28. Esta es la última oferta. Compras esta loción de hombre, te regalan la espuma y este desodorante por solamente $249. Y aquí le frotas pan. Está dulce, son. Está rico. Bueno, sabrosuritas. Y también aquí vamos a encontrar promociones padrísimas que están en todas las dos hojas. En la página 41, por ejemplo. Vamos a encontrar el Soul Fever para hombre y el Soul Fever para mujer. Aquí viene la frotadera para que huelas. Este les voy a decir a que huele. Huele bien rico. Huele como suavecito, como atalquito. Oye, me encantó este. Me lo voy a pedir. Huele riquísimo. Por solamente $299 pesos cada uno. Y la verdad es que vale mucho la pena porque estos duran un poquito más. Dice Eau de Perfume. O sea, dura todo el día porque realmente es perfume los dos. Y, ay, me encantó este. Me voy a pedir ese. Huele rico. A mí me gusta que huelan rico, como más fresquecitos. Como que no tan intensos. Este sale deliciosa. En el 94 sabrosurita vas a poder encontrar el Jordani Gold, que es una de las fragancias estrellas de Oriflame, a solamente $269, primera y segunda semana. Recuerda que si tú la pillas después de la segunda semana, te va a salir más caro. Para que tengas muy en cuenta esto cuando enseñes el catálogo. Y no te vayas a equivocar y luego no andes reclamando sabrosurita. Oigan, sabrosuritas, yo les dije que les iba a hacer un video en Instagram de esta mascarilla que tengo, que es de carbón activado. Esta, quiero que sepas que te va a ayudar muchísimo para el acné, o sea, para quitarte las impurezas, las espinillas, pero también para aclarar tu piel. Tiene piña y tiene carbón activado. Lo único que tienes que hacer es lavar tu cara con agüita o humedecerla, ponerte la mascarilla y después te la retiras. Parece como resistol. Aquí sé que te la puedes lavar, pero se quita como resistol. No les hice la prueba en Instagram, pero se las voy a hacer en esta semana para que estén pendientes de mis historias, ¿ok? Y pues mira, solamente $99.90 vale la pena para ti y para toda tu familia. Y aquí está el tónico iluminador que les comentaba hace ratito. El precio público va a ser de $199 pesos. Y pues recomiéndalo a todas las clientas que te compran todo el sistema de Novash completo o todas las que se quieren cuidar la piel. Si no tienen ningún sistema de belleza, cremas, etcétera, todos modos que se lo compren porque les va a ayudar muchísimo para cuidar su piel. En la página número 77 vamos a poder encontrar las colonias refrescantes, pero están súper jumbo. ¿Saben cuánto traen? Traen 400 mililitros y tú la puedes usar así como, te pones así simplemente como agüita. O trae un atomizador que puedes comprar en sólo $20 pesos. Te cuesta $149 pesos. Este es de hombre, perdón, y este es de mujer. Los dos huelen súper rico. Y la verdad es que está rico porque después de bañarte te la pones en todo tu cuerpo y te da una frescura y un olor increíble. Y bueno, sabrosurita, esta es la última página. Este es fabuloso catálogo número 2 del 2020. En donde le damos la bienvenida a esta súper crema de aloe vera, o sea de sábila, a solamente $30 pesos. Obvio tenemos que probarla. Ya sé que puedes tener varias cremitas en tu casa. Pues úsalas, úsalas mañana, tarde y noche. No dejes que se te resequen tus manos. ¿Y qué tal si regalamos una de estas a nuestras amigas del Día del Amor y la Amistad? Está ya padrísima, ¿no? Porque pues es de sábila, huele rico, está riquísima. Y pues yo espero que con este catálogo que está lleno de ofertas, de regalos, te vaya súper bien, sabrosurita. Que te la pases muy bien, que vendas, que invites, que te ganes todos los premios. No vayas a dejar de invitar porque entonces no vas a tener estos fabulosos premios. Te uso todo el éxito del mundo. Vamos a dejar de echarle la hueva y vamos con todo este 2020. Empecemos enero invitando y formando nuestra red. Y pues nos vemos en el próximo video. Yo soy PrettyPath y siempre estoy a tus órdenes para ayudarte. Sabrosurita, te quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. Bye. Adiós.